Que te ha permitido revivir muchos momentos, muchos momentos no solo con soda, sino que también en lo personal. Y es algo que las veces que hemos podido conversar tú y yo en otras entrevistas, donde nunca había aparecido este tema, ¿no? Pero tú decides contarlo desde tu perspectiva y desde el tiempo que ha pasado. Y tiene que ver con ese accidente que enfrentan dos de tus hijos, donde Tobías no logra sobrevivir. Una mañana cualquiera, un día cualquiera, un día de escuela. Yo quiero saber cómo recuerdas ese día en particular y qué significó para ti revivirlo en esta página. Fue un capítulo difícil. Me imagino. De los más difíciles del libro, porque volver a pasarlo era volver a terminar con lágrimas en los ojos. Porque es una cosa, es como, son de esos dolores que ya me lo habían advertido, que no se sanan jamás. Son esas heridas que siempre van a quedar ahí abiertas y que basta tocarlo un poquitito como para que salte. Estuve a punto de no ponerlo, porque me pareció que era como que ya estaba poniéndome demasiado, era casi morboso. Pero al mismo tiempo digo, pero si quiero que conozcan todo, no voy a ocultar esto tampoco, porque fue un momento, claro, es parte de la historia y fue parte muy importante, porque además pasar por situaciones así, por situaciones infernales como esa, también de alguna forma te modifican. O sea, hicieron que lo que viniera después fuese distinto, que fuera un antes y un después. Sobre todo, bueno, nada, tenerlo a Simón en recuperación más de dos años. Simón estuvo haciendo terapia psicológica hasta casi los 11 años. Esto le ocurrió cuando tenía cinco años, cuatro años. O sea que mucho de llevarlo todas las semanas. La verdad que es un chico fantástico hoy en día. Obviamente secuelas nos han quedado a todos, a él en la cara, pero a todos nos han quedado en distintas partes del alma, del corazón, del cuerpo. Porque no se sale inmune de esto, ¿no? Siempre hay algo que queda en el camino. Más allá de extrañarlo a Tobías y de tener un ángel que te acompaña a cada lugar ahora, cada vez que vas. Nada, estoy feliz de Simón, de su rehabilitación, de la persona a la que se convirtió, de que es un gran artista. También de haber tenido dos hijos más hermosos, Juan Bautista y Jaime, que ya son hombres, hoy en día ya no son más niños. Y haber podido seguir adelante con la vida, y hoy con Estefanía y Anastasia, estar viviendo de vuelta, no sé, una especie de regalo extra que no me lo tenía, no sé si no me lo tenía merecido, pero no me lo tenía esperado para nada. Querido Zeta, vamos a hacer un breve alto, vamos a seguir conversando contigo, es nuestro último corte además. A la vuelta seguimos repasando parte de tu historia, parte de este libro además, yo conozco ese lugar. Zeta Vocio hoy en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Te desafío. Te desafío a empezar algo, sin nadie más que tú mismo, a dejar tus miedos en reposo, a vivir aquí y ahora. Te desafío a no quedarte callado, a tener una opinión, o todas las que quieras, a ser influyente, a mirar más allá de lo típico, a enamorarte de lo que sea. Ya encontrarás algo. Te desafío a no pasar desapercibido, a morir con las botas puestas, a no parecerte a nadie. Te desafío a empezar algo, sin nadie más que tú mismo. Te desafío a no pasar desapercibido, a tener una opinión, o todas las botas puestas, a tener una opinión, o todas las botas puestas, a tener una opinión, o todas las botas puestas, a tener una opinión. ¡Gracias!